Bueno, buenas noches, bienvenidos a la revisión, última revisión de julio, y ha sido un viaje rápido estas cuatro semanas, así que vamos a hacer la misma metodología que el otro día de preguntas y respuestas, participen lo más que puedan, y hacer esto bien interactivo, me gustó mucho cómo estuvo la otra, la otra noche. Vamos a comenzar poniendo el el anuncio de las certificaciones que se ofrecen todos los meses en forma virtual, y ahí está la información de contacto. Bueno, vamos a comenzar la primera pregunta. En esta ocasión vamos a hablar de electrocandograma, HIPAA, OSHA, signos vitales, y un poco de anatomía también. Dice, el asistente médico clínico está tomando el pulso a un paciente por 30 segundos y encuentra irregularidad en el pulso. ¿Cuál sería lo más correcto él tiene que hacer, él o ella tiene que hacer? ¿Cuál sería lo más correcto él tiene que la C? Sí, correcto. Siempre si encontramos el pulso irregular, ya sea muy rápido o muy lento, lo ideal es hacer la segunda lectura en un tiempo mayor, sería un minuto completo, y podemos verificar. Ahí se ve que se está tomando en la zona radial. Si hubiese alguna duda de la información, se puede también hacer de forma más exacta, haciéndolo en forma apical. Necesitamos un estetoscopio, y nos vamos directamente a la zona apical, que sería la línea clavicular media, y el quinto espacio intercostal, y escucharlo en forma directa con un estetoscopio. Dice, ¿cuál de los siguientes ritmos de la lista que se encuentra en el ABCD no es considerado una arritmia o una disritmia, que sería un ritmo cardíaco irregular? Hace. Hace el ritmo del seno, correcto. En la clase vimos que se llaman disritmias, pero son conocidas como arritmias, básicamente son ritmos cardíacos irregulares, y la que viene del seno, la que sería todas las que ven la palabra sinus al principio, como inicio, pero en este caso sería el sed, que sería un ritmo normal. Las demás son hallazgos abnormales. la bradycardia menos de 60, la quicardia arriba de 100, y los patrones de la primera parte del nombre, que sería la zona de donde se origina el ritmo. En este caso acá sería una zona del atrio, pero por fuera del nodo SA. ¿Cuántos electrodos utilizamos como parte de un electrocardiograma de 12 vistas? La D. La D. Vamos a utilizar, recuerden que son 10, ¿verdad? Cuando utilizamos 10 electrodos, tenemos la vista de las 6 precordiales, las 3 bipolares y las 3 monopolares. Utilizamos las precordiales que son vistas frontales, de la B1 a la B6. Las dos de los miembros superiores serían la RA, LA, y las dos de los miembros inferiores RL y LL. En este caso la RL sería, es la considerada como el polo tierra, el ground, y no es tomado en cuenta para la formación de las vistas. Si queremos solamente el monitoreo, utilizamos tres. Se recuerda que dijimos que podemos poner uno en la parte superior derecha del tórax, en la parte superior izquierda del tórax, y uno en la región subcostal izquierda inferior. Si es solo para monitoreo, que puede ser en una área de la emergencia, transporte de una ambulancia, o en un área de preadmisión para una cirugía. ¿Cuál lead o cuál electrodo es colocado en la línea axilar anterior? B4, B5. ¿Cuál? ¿B4 o B5? ¿Cuál de los dos? B4. B4. Voy a dejar la respuesta como usted dice en B4. Ahora, díganme dónde colocarían el B2. En el cuarto espacio intercostal izquierdo. A la izquierda del esternón. Izquierda del esternón. Ajá. Sí. ¿Y el B3? Quinto espacio intercostal entre anterior al B4 y B5. ¿El B3? En el punto de la... como de la válvula mistral. Ajá. ¿Y a dónde es eso? ¿Y a dónde es eso? ¿La línea media del esternón? Ajá. ¿Ahí colocaría cuál? B3. B3. Vamos a revisarlo. Le voy a dar una... una forma bien fácil de... de ubicarlos. Para colocar los electrodos solamente necesitan básicamente ubicar dos espacios de interés. Es el cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal. Pero para llegar a ese espacio tenemos que ubicar inicialmente de forma rápida y eso lo vimos en el video. Se palpa la línea media donde está el esternón y donde se une la parte superior que se conoce como el manubrio del esternón y la... el cuerpo van a encontrar como que fuera un... una... un bultito. si ustedes pasan el dedo van a encontrar como una gravita un bultito que es el... la unión del manubrio con el cuerpo. Es bien fácil palparlo. Uno lo pasa en la línea media y se siente la... la línea de la unión. Inmediatamente palpan esa línea tienen que pararse sobre ella y moverse un poquito hacia la derecha y van a caer a un espacio intercostal. Ese en teoría debería de ser el número dos. guarden el dedo en esa posición y muevan el dedo el tres hacia la parte inferior al siguiente espacio. Ese sería el tercero. Luego sigan bajando uno más y ahí ya están en el cuarto espacio intercostal. Guarden ese espacio como referencia y ahí colocan el b1 a la derecha del esternón. Luego en el mismo espacio cuarto pero del lado izquierdo del esternón van a colocar el b2. ¿Verdad? Guardando siempre la referencia del espacio bajen uno caerían en el quinto espacio intercostal y muévanse un poquito en dirección de la areola ¿Verdad? De la areola hacia la parte media entonces van a caer en una línea imaginaria que como que ustedes la dibujaran de la clavícula media hacia abajo y donde se cruce con el quinto ahí ponen el 4 es el 4 ahora el b3 es bien fácil porque básicamente solo es colocarlo entre b2 y b3 ustedes ya colocaron el 2 y hasta el 4 entonces entre ellos dos entre b2 y b4 colocan el b3 ahí ya tiene ya cuatro espacios cuatro electrodos colocados guardando siempre la línea axilar anterior línea clavicular media que donde está el b4 manténganse ahí y muévanse un poquito hacia la parte lateral siempre guardando el quinto y donde vean que hace el cruce con otra línea que del inicio de la axila que sería la línea axilar anterior ahí ponen el b5 y un poquito hacia adentro del hueco de la axila el b6 y ahí ya tienen eso inicialmente va a ser un poquito van a llevarse más tiempo haciendo esos cálculos pero a medida lo vayan poniendo en muchos pacientes se va a ir haciendo bien rápido automático y van a que rápido cuarto espacio quinto y ahí se van vean esta que dice cuál de las siguientes es la velocidad estándar de una máquina de electrocardiograma recuérdense estamos hablando en tiempo ¿verdad? la d 25 sí la d la máquina estándar da la velocidad de 25 milímetros por segundo y recordemos que un cuadro grande está compuesto de 5 cuadros pequeños y cada uno de ellos mide un milímetro en distancia pero cada uno de ellos tienen diferentes significados dependiendo en qué dirección lo veamos si lo estamos viendo en una dirección horizontal cada milímetro sería el equivalente a 0.04 segundos si tomáramos los 5 unidos que sería el cuadro grande es el equivalente a 0.20 y si colocamos 5 cuadros grandes unidos que serían 25 milímetros llegaríamos a un tiempo de un segundo esa es la velocidad estándar a menos que alguien le cambie se puede se puede hacer se podría poner a 50 milímetros por segundo pero caso contrario la máquina si no la tocan ella va a 25 minutos de segundo como velocidad estándar recuerden que cuando ya hablamos vertical estamos hablando de voltaje o amplitud el espacio sigue midiendo un milímetro hacia arriba también pero el valor ya es 0.1 mini voltios entonces si 5 son 5 milímetros en distancia van a ser 0.5 mini voltios en voltaje o amplitud y si ponemos 2 sería un mini voltio pero estamos hablando de yéndonos hacia arriba dice un asistente médico clínico está haciendo un electrocardiograma y quiere obtener las 12 vistas que dijimos colocó 10 electrodos 6 per cordiales 2 en los miembros superiores 2 en los miembros el electro ya lo tomó ahora bien dice que debe de hacer antes de desconectar el paciente de la máquina que tiene que verificar la C la C confirmar el diagnóstico del paciente con el doctor tiene que ser primero antes de ver el diagnóstico porque sería el paso 2 es verificar que el trazo se recuerda no tenga artifacts artifacts son aquellas líneas erróneas que podrían ser ondulantes puntiagudas pequeñas puntiagudas largas que no están relacionadas a la actividad eléctrica del corazón pero si me pueden alterar la lectura del trazo si el médico ya dice que no hay artifacts entonces se puede desconectar la máquina y el siguiente paso sería ver como está el diagnóstico y el doctor lo valoría en este caso pero antes de desconectar la máquina verifiquen que no hay artifacts y luego ya se puede desconectar vean esta de signos vitales cuando hablamos de fiebre decía una fiebre fluctuante que retorna a al valor normal o por abajo del valor normal de la línea basal y que luego incrementa como se llama como la reconocerían ustedes con que nombre remitente intermitente continua la uno dice inicio onset intermitente intermitente si verdad acá está vemos que la línea basal sería esta acá y la intermitente tiene unas elevaciones fluctuaciones que en alguna de ellas en algún momento podría llegar a la línea basal normal o hasta bajarte ahí pero luego vuelve a pegar un ascenso basal normal ascenso por abajo del basal y luego vuelve a hacer ascenso 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 y la continua es aquella que se manifiesta con una elevación de la línea basal fluctuaciones muy pequeñas en un periodo de hasta 24 horas pero manteniéndose alta sin llegar al valor normal ni cerca de él y la remitente sería muy parecida a la continua pero con fluctuaciones mayores ante descenso y ascenso muchos mayores los cambios pero nunca llega al valor normal entonces guarden en mente estas descripciones y las figuras en los nombres y los conceptos de cada uno ¿verdad? 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 ¿cuáles son los nombres que le damos al marcapaso del corazón fisiológico? ¿verdad? ¿lo conocemos como el nodo SA lo conocemos como el AS de GIS el nodo AB o las fibras de Purkinje la de las fibras de Purkinje el 1 el 1 o el A ¿verdad? sí es el el nodo SA el nodo SA si está sano él es el que lleva digamos que es el director de esa orquesta que está llevando el ritmo la frecuencia el director está en la parte superior del atrio en el techo a la entrada justo de la de la cava superior ¿verdad? luego el otro nodo es el AB que está en el piso del atrio derecho y luego tenemos el inicio del AS de GIS que es ya en la zona septal luego se separa en derecho e izquierdo las ramas y se continúa ya en la parte ventricular y región subendocárdica como fibra de Purkinje entonces recordemos que los otros nodos también podrían en algún momento por jerarquía tomar el ritmo y la frecuencia si el nodo SA pudiera fallar pero sus frecuencias son inferiores en número son bastante inferiores si este por ejemplo está de 60 a 100 podríamos encontrar un nodo AB de 60 a 40 de frecuencia que si ustedes ven todavía podría sentir la persona un poco de confort a frecuencia baja pero si ya se vuelve inferior a S como podría ser ya que otras zonas inferiores al corazón que podrían dar de 40 a 20 ya casi imposible entonces eso es el marcapaso fisiológico el nodo SA ¿cuáles son las primeras tres vistas precordiales en el electrocardiograma? ¿cuáles son las primeras tres precordiales? ¿cómo se llaman? la C B1 B2 y B3 sí o sea eso ahora yo les pregunto a ustedes yo les digo se cayó el B2 ¿dónde lo pongo? cuarto espacio intercostal izquierdo del esterno sí muy bien vamos a ver ahora lo que es la algunos métodos de cálculo de frecuencia cardíaca dice el modo más rápido y fácil para medir la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco no el ritmo la frecuencia cardíaca el número de veces que se están contrayendo es la dos de fueron mil quinientos serían las dos ¿verdad? sí el método de los seis segundos ¿cómo calcularían ustedes siguiendo ese método de los seis segundos? si tuvieran que explicármelo a mí ¿cómo lo haría? yo les puedo preguntar dígame cómo lo haría porque yo lo quiero hacer y cómo me lo explica tengo un trazo en mi mano en este instante quiero calcular cómo lo seis por treinta seis por treinta eran seis cuadritos seis cinco cada o seis por treinta sería para el número de cuadros grandes ¿verdad? sí correcto sería tres ajá yo ya ya conté los treinta cuadros grandes ¿y ahora qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya tengo los treinta cuadros grandes que es el equivalente a seis segundos de tiempo ahora ¿qué más tengo que hacer yo para hacer el cálculo? ya tengo los segundos ahora 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 tengo que encontrar las r's en ese periodo de seis segundos ¿verdad? entonces si ya tengo las seis segundos yo digo bueno en este caso en este ejemplo que les pongo acá yo tengo que delimitar el inicio del primer segundo y el final del sexto segundo ya una vez con esto cuento los piquitos hacia arriba que son las r's en este caso son ocho entonces ese sería mi número a multiplicar por diez entonces ya tengo ocho por diez ochenta entonces la ventaja de este método es que se puede utilizar en ritmos regulares e irregulares ¿verdad? no importa solamente delimito los seis segundos ¿cuántas r's? multiplico por diez y ya ¿verdad? rápido y fácil veamos esta otra que esto es de la de la OSHA dice ¿cuál es el proceso utilizado para lavar y remover sangre y tejidos de un instrumental médico quirúrgico reusable ¿cómo se llama ese proceso de cuando yo lavo con un cepillo detergente la C sanitización sanitización sí recordemos recordemos que el material por ejemplo tijeras que se utilizan durante digamos una curación en la clínica de heridas puede ser que quede sangre adherida al metal después se guarda la tijera se seca la sangre en el metal pueden quedar como residuos de tejido de tejido muerto entonces no lo puedo meter así solo enjuagándolo con agua porque van a quedar los restos pegados todavía entonces lo que hago es bueno sería la persona que esté en esterilización en el departamento de esterilización como lo ven acá esta persona está en el departamento de esterilización y hace primero una lavada con cepillo detergente y ya cuando tiene todo eso bien lavado ya entonces lo prepara para meterlo al autoclave y ya sería el proceso de esterilización ve aquí mismo que era la muerte completa de cualquier microorganismo patógeno en el instrumental ya queda eso esterilizado y listo para ser utilizado otra vez vamos a regresar a electrocardiograma dice entonces ¿cuál sería el más exacto de los métodos a calcular de frecuencia cardíaca? vimos que el rápido y fácil era el 6 por 10 ¿cuál sería el más exacto? el 1500 exacto sí 1500 así es ¿verdad? entonces el 1500 también tenemos que delimitar primero que todo tenemos que encontrar un intervalo rr ya cuando delimitemos el intervalo rr para hacerlo más fácil siempre busquemos una puntita de r que coincida con una línea de un cuadro grande así como acá que se ve que más o menos coincide con el objetivo de hacerlo un poquito más fácil el cálculo entonces ya una vez delimitamos la puntita del r de inicio me voy para el r de final y ya cuento la cantidad de cuadros pequeños que hay entre los dos y eso me va a servir para dividir el 1500 en este caso habían 30 pongo acá el 30 lo divido me salen 50 es el más exacto la única observación que se le podría hacer es que se tiene que utilizar solamente en ritmos regulares porque si el ritmo es irregular ya no cuadra porque en otras distancias estaría este espacio o más cerca o más retirado entonces ya no es muy exacto el cálculo entonces tiene que ser ritmo regular y ahí aplico el 1500 va vean este que dice escoja la la respuesta correcta en el átrio derecho dice la sangre pasa a través de cuál de las siguientes válvulas para llegar al ventrículo derecho átrio derecho ventrículo derecho hay una válvula átrio ventricular ¿cómo se llama esa válvula? la la tricuspid 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 sí verdad esa es la válvula tricuspid tricuspidia sería esta ¿verdad? acá y la válvula lo que hace es asegurarse que el líquido en este caso la sangre pero también funciona para cualquier tipo de bomba mecánica que se mueva en una sola dirección lo que quiere es que la sangre que pasó por esa válvula no regrese si la válvula está correcta pero si tiene alguna anomalía en el cierre o en la apertura entonces sería una válvula con una normalidad y haría un sonido anormal que se llamaría soplo murmur en inglés veamos esta dice ¿qué representan las líneas de los ejes horizontales y verticales en el papel de electrocardiograma la vez tiempo y amplitud si tiempo y amplitud lo que estábamos diciendo hace unos minutos la medida es un milímetro el valor es 0.04 cada cajita pequeña 5 de ellos 0.20 segundos 5 de estos es un segundo o 25 milímetros cuanto a lo vertical 0.1 0.5 sería una caja grande hacia arriba y 0 perdón un milívoltio serían dos cuadros grandes hacia arriba amplitud o voltaje es lo mismo y el horizontal es tiempo veamos esa que está ahí dice el asistente médico está cuidando a un paciente que experimentó un infarto miocardio de la pared anterior hace 24 horas se le toma un electrocardiograma se reconoce el ritmo que está en la imagen que ustedes tienen al frente que se le viene a la mente con ese ritmo que podría ser una contracción ventricular prematura yo sé que probablemente los nombres son un poquito complejos una taquicardia del seno una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular una ventricular fibrilación ventricular fibrilación ventricular es una taquicardia ventricular básicamente esta taquicardia ventricular se caracteriza por ser organizada lo primero organizada lo vamos a entender que los espacios este puntita que ven aquí también en teoría es una r aquí la puntita ¿verdad? y van a ver que las distancias son iguales simétricos bastante irregular bastante irregular perdón entonces una una dirritmia característicamente organizada rápida que tiene de origen el ventrículo pero a veces es tan rápida que impide la perfusión y lleva podría llevar a un paro cardíaco o que ella se convierta en una fibrilación que usted me acaba de decir entonces vamos a ver que son tres o más contracciones ventriculares en línea una tras otra y se disocian o no se observan ondas P no se observan actividad atrial sí probablemente esté la actividad atrial ahí pero está como oculta no se logra identificar están ocultas en las contracciones ventriculares en los complejos QRS que son bien anchos el complejo QRS usualmente es angosto pero aquí está bien abierto y no se logra discernir qué vamos a ver este voy a ir cambiando de van a ir viendo que vamos cambiando de electrocardiograma OSHA HIPAA para hacerle un poco variado texto vámonos para OSHA dice cuál de los siguientes son ejemplos de riesgo biológico salpicaduras de sangre cuando quitamos una tapadera o un tapón probablemente una jeringa sí así es entonces el riesgo biológico o biológico hazard básicamente se refiere a sustancias biológicas que ponen en amenaza la salud de un ser vivo en este caso sería el trabajador de la salud primordialmente estamos hablando de humanos y pueden incluir en este caso desechos médicos muestras de microorganismos virus toxinas de fuente biológica que puedan afectar la salud de cualquier persona entonces que incluía IVA podemos tener sangre humana o producto de la sangre puede ser suero plasma plaquetas concentrados de plaquetas concentrados de glóbulos rojos desechos animales fluidos corporales humanos desechos microbiológicos como podrían ser muestras de cultivo de una herida de una úlcera también puede ser biopsias que se han tomado muestras de tejido muestras de hueso que serían como desechos que tienen punta algún tipo de filo que podrían cortarnos o desechos patológicos como les dije biopsias tomadas durante el transcurso de una cirugía o tomadas durante el transcurso de un procedimiento de cirugía menor todo eso es considerado riesgo biológico y esto que ven acá es el pictograma universal de riesgo biológico el fondo podría cambiar en este caso aquí se ve rojo pero podría ser amarillo anaranjado no importa el fondo del color pero si ven esta imagen casi seguro que están frente al riesgo biológico y también está obligada la etiqueta a tener la palabra no solamente la figura sino también la palabra de riesgo biológico y esto se coloca en una parte visible de un contenedor de una bolsa de un bote lo que sea que alerte al empleado que no sabe que hay adentro que lo que está ahí podría contener un riesgo a su salud vamos a ver este dice que podría producirnos un artefact o una línea que aparezca o que parezca en la línea basal de un electroclerograma y hacernos pensar como que hasta pasar una fibrilación atrial vamos a ver podría ser un mal funcionamiento de la máquina el uso de un dispositivo electrónico temblor muscular o contacto de la piel incorrecto podría ser el uso de un dispositivo electrónico aquí se lo voy a mostrar diferentes tipos de artefacts esta es la de la línea de suba y baja que se llama wandering baseline que podría ser por una preparación inadecuada en la piel el electrodo está flojo el paciente puede estarse moviendo o temblando entonces las soluciones son orientadas al tipo de origen del artefax el otro tipo de artefax es una línea plana o isoelectrica podría ser también una punta pequeña que podría ser como una interferencia de un dispositivo eléctrico lo que acabamos de decir para que simule una fibrilación atrial o tenemos otras que son puntas largas más sostenidas que son también por interferencias de movimiento sostenido en la otra ocasión yo les mostré un paciente que tenía frío se había mojado la ropa estaba temblando entonces se veían casi en todas las 12 figuras entonces las 12 figuras puntas largas entonces parecía que algo estaba pasando pero tan pronto se solucionó el problema del paciente cambiarle ropa secarlo se relajó y todo eso ya se volvió a ver la imagen y estaba todo bien un monitor que lleva un paciente puesto por 24 horas se llama estamos hablando de un monitor para eh diagnóstico holter 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 hay la vez ajá la vez con 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 goberna holter sí ahora tenemos holter que van de desde dos días tres días hasta 21 días ¿verdad? solo que probablemente no parecen este tipo que están bien son más pequeñitos y no se llaman holter sino que tienen otros nombres pero el principio del aparato es el mismo colectar información de la frecuencia y del ritmo cardíaco de esa persona por un periodo bien largo y en condiciones fuera de la clínica que es lo que el doctor quiere el cardiólogo dice este un murmur o un soplo es un sonido normal que cuando se escucha podría indicarnos que la tres problemas en la válvula problemas en la válvula de la válvula sí problemas en la válvula del corazón ¿verdad? cualquiera de ellas acá recuérdense que tenemos las las dos atriventriculares que son la mitral del lado izquierdo tricuspidia del lado derecho y al inicio de los grandes vasos que abandonan los ventrículos que sería en el lado derecho la arteria pulmonar y del lado izquierdo la arteria aorta entonces también dijimos que el corazón al tener la contracción en la parte ventricular de la base hacia arriba produce un efecto de presión de abajo para arriba y eso obliga a que la válvula se abra la pulmonar y la óptica y mover el líquido en este caso la sangre hacia el pulmón en la pulmonar y hacia la aorta para la circulación sistémica en el lado ventricular izquierdo esto que estamos viendo acá se lo pongo como información solamente es donde se escuchan los sonidos mejor con el estetoscopio no es que esté ahí la válvula de interés pero si es la mejor zona de escucharlo por ejemplo la válvula aórtica se escucha mejor en el segundo espacio intercostal a la derecha del esterno en el mismo espacio intercostal en el segundo pero a la izquierda el pulmonar en la línea clavicular media y quinto se escucha mejor el mitral en el quinto a la izquierda del esternón la para esternal se escucha el tricuspidio y en el tercer espacio y línea a la izquierda del esternón lo que se conoce el punto de earth y esto que está acá no es que estén las válvulas ahí sino donde mejor se escucha esto más que todo es para la parte clínica que alguien tenga un estetoscopio y quiere escucharnos se los pongo solamente de referencia de información dice cuando estamos educando a un paciente acerca de factores que incrementan el riesgo de padecer aterosclerosis que sería interesante incluir en esa conversación de educación al paciente hablar acerca de la creatinina alta y el nitrógen neurórico alto de constipación o estreñimiento hablarle de la autitis aguda o de la presión arterial alta y obesidad el cuatro el cuatro de la presión arterial alta si básicamente acá estamos hablando de lo que se conoce como enfermedad coronaria de la arteria coronaria en su mayoría de veces son por acúmulo o acúmulo a largo plazo de placas en el interior de las arterias coronarias que son aquellas que brindan al corazón a su miocardio a su músculo de nutrientes de oxígeno y le retiran el producto metabólico de las células entonces estas placas que se acumulan son básicamente grasas colesterol se va acumulando causan que el interior de la arteria se vaya haciendo más pequeño o en algún punto hasta obstruirse por completo este proceso se llama aterosclerosis entonces el riesgo de una enfermedad de la arteria coronaria podemos mencionar sobrepeso sedentarismo que sería una inactividad física el comer no sano comidas muy grasosas en especial el fumar cigarrillos tabaco son factores de riesgo también se ha mencionado por ejemplo en la en el riesgo de esta CAD la historia familiar de padecer enfermedades cardíacas que incrementan el riesgo de CAD o enfermedad de la arteria coronaria especialmente cuando en la familia hay historia ya sea en la primera segunda hasta tercera generación de enfermedad cardíaca en familiares que han experimentado algún tipo de normalidad cardíaca insuficiencias cardíacas infarto a temprana edad que se considera temprana edad en la medicina 50 años o menores vean esta que dice la onda Q si está presente esperamos que sea positiva negativa o isoeléctrica negativa negativa e isoeléctrica escuché dos ahí vamos a ver negativa aquí tenemos las cinco ondas que vamos a esperar ver en un electro la onda P que es la actividad del atrio tenemos una onda isoeléctrica antes de verse la primera deflexión inferior o negativa luego tenemos la R hacia arriba que nos sirve para muchas cosas recuerden R luego tenemos otra negativa la S y posteriormente después de una fracción de tiempo isoeléctrico la onda T entonces las ondas negativas son Q y S y las tres positivas son P R y T ¿verdad? un complejo QRS normal dos puntos dígame la respuesta que puede ser la cuatro la cuatro muy bien eso es tiene una duración dijimos que el complejo QRS es angosto por por concepto es angosto y eso es menos de 0.11 tiene que ser menos de tres cajitas pequeñas tres cajas pequeñas si ya lo vemos muy abierto es lo que estábamos viendo que se empiezan a producir imágenes de inicio de pachicardia ventricular si empieza a distorsionar las otras ondas las va moviendo hacia afuera o las cabalga y las oculta entonces consiste de tres formas de onda porque tenemos el QRS la amplitud podría llegar hasta 30 milímetros dice acá que ocurre antes del PR no ocurre después de la P recuerden que el intervalo PR es desde que el impulso sale del SA acá hasta que llega al ventrículo entonces ahí ya inició QR entonces 0.06 0.12 esa es la respuesta correcta miren este dice cuando utilizamos el método de la secuencia para determinar la frecuencia cardíaca seis cuadros grandes equivalen a cuántos latidos por minuto a 50 a este método recuerden que yo se los dije que se llama también método del 300 pero también lo conocen como la secuencia si se hace de una forma o de la otra al final dan los mismos valores, les voy a explicar yo como hacerlo, ya les expliqué la vez pasada como hacerlo con el de 300 que servía para dividir pero aquí lo vamos a hacer con este otro que se llama de la secuencia que es muy parecido básicamente lo que tienen que hacer es siempre delimiten un inicio de R y un final de R aquí lo tenemos, aquí comienza y aquí termina luego después del inicio en el primer cruce de las dos primeras cajas grandes yo hago la primera rayita en el siguiente cruce la segunda la tercera la cuarta, la quinta hasta que llego a la R final, sexta rayita acá y le pongo los valores ya determinados que no los puedo cambiar que al primer cruce le pongo el 300 el siguiente 150 100 75 60 50 si siguiera más si siguiera más le puedo poner 45 al que sigue pero que ustedes ven que la R acá termina casi frente al 50 entonces yo le doy un valor aproximado de 51 52 por ahí porque está antes de la 50 pero en dirección de la 60 acá 51 por ahí yo digo bueno determinándolo a través de este método de la secuencia mensal es 52 51 que es una bradicardia ahora utilizando el método de los 6 segundos que ustedes ya se lo pueden ahora determinan esta frecuencia que está ahí ya la imagen les da los 6 segundos ya no se tienen que preocupar por los 30 que ustedes me dijeron ya están contados acá que sigue qué hago después ver la cantidad de la de R cuántas cuántas hay aquí vamos a hacerlo por arte de magia vamos a ver hay 13 13 sí tenemos 13 ahora lo multiplico por 10 130 me sale 130 taquicardia está arriba de 100 hasta ahí yo no sé todavía si eso es regular o no solamente he dicho cuántas veces pero si yo ya tengo por ejemplo una regla o un cáliper o un compás podría ir midiendo de izquierda a derecha empiezo acá a medir las distancias de las R consecutivas y si son iguales yo digo son regulares yo no tengo una regla en este instante pero a vista se pueden ver que pareciera que son iguales las distancias entonces digo yo esta taquicardia es regular el ritmo es regular y si yo veo las ondas las 5 ondas que yo espero encontrar están presentes ¿verdad? siempre antes de un QRS se observa una una P casi en todas pero el QRS P P P todas están con una P frente a un QRS inmediatamente tenemos la onda T entonces la morfología la forma de las ondas son iguales todas es lo que yo espero entonces también puedo decir entonces que es una taquicardia del seno regular porque las las ondas que yo espero encontrar son las que se ven en el electro y se ven normales en forma y tamaño ahora ve y miren este acá que dice ¿cuál sería la frecuencia de un paciente con 37 cuadros pequeños entre los intervalos RR y yo utilizo el método de los 1500 ¿cuánto le sale? ¿cuánto le sale? se pasa ¿verdad? ajá porque se pasa un poco multiplicar un ejemplo 35 37 por los 1500 aquí va a ser 37 porque así como dice usted llega a 35 y más o menos se pasa a 2 pero ese 37 me sirve para dividirlo divido 1500 entre 37 me sale 40 40 es una bradicardia bien bien marcada ¿verdad? el otro día había un señor o un paciente que estaba sentado frente a mí y el monitor le salió 45 y el señor solo me dijo que se sentía un poco fatigado entonces la persona que andaba con él se sintió muy preocupada y me dijo que lo iba a llevar a la emergencia antes de llevárselo a la casa porque estábamos en un hospital en una área de cuidado de heridas y se lo se lo llevaron a la emergencia para ver porque le iban a consultar al cardiólogo porque le había bajado tanto la frecuencia pero hay gente que la tolera a 45 todavía ellos sienten como debilidad un poquito de mareo pero algunas personas no no todo el mundo tolera frecuencias tan bajas miren este dice ¿qué posición tiene que estar el paciente para cuando le tome un electro? tiene que estar en trendelembur supino prono nitotomía supina supino si como ven a ese señor ahí en esa esa imagen la posición del paciente para un electo de 12 vistas o 10 colocación de 10 electrodos es supino entonces el paciente tiene que estar viendo para arriba supino en una posición semifowler una posición semifowler podría ir de más o menos 45 a 60 grados de respaldo sus brazos tienen que estar puestos a la par de su cuerpo lateral a su cuerpo le tenemos que pedir al paciente que se relaje sus hombros que esté tranquilo que no cruce sus piernas y cuando le digamos que no se mueva que colabore porque en ese momento vamos a tomar el electro ¿verdad? básicamente esa es la recomendación aquí les muestro es muy raro que un electro se tome completamente así como lo están viendo a este señor pero podría pasar que alguien esté completamente plano en una cama camilla cuando le tome un electro pero la mayoría de veces es una semifowler 45 a 60 grados la fowler va de 60 a 90 grados podremos poner casi sentado aquí sin respaldo esta es una fowler semifowler 45 a 60 ahora dice acá la válvula cardíaca de tres de tres formas de tres de tres cubiertas localizada entre el atrio derecho y el ventrículo derecho se llama esa la acaban de decir esa sí se la pueden la acaban de ver discúlpide ¿cuál? tricúlpide ciber esa es cualquiera de estas válvulas podría presentar una anormalidad como podría ser que no se abra bien que sea estenótica que se abra parcialmente o no se cierre bien que sea insuficiente y que permita regurgitación o movimientos retrógrados de la sangre entonces si eso sucediera ya sea en cualquiera de ellas atrial perdón aórticas pulmonares mitrales o tricopia va a haber un soplo ¿cuánto se debe dejar un torniquete colocado? es es como inmediatamente al usted hacer la aspiración de la toma de muestras se debe máximo quizá menos de 60 segundos menos de 60 segundos o menos de un minuto ¿verdad? menos sí básicamente es menos de un minuto lo ideal sería menos de un minuto que puede ser como usted bien lo dijo podría ser 30 segundos tan pronto ya veamos salida de sangre o que ya se empieza a colectar sangre en el tubo puede ser que ese sea el momento ya de retirar el torniquete y ni siquiera va a ser un minuto pueden ser 10 segundos 15 segundos lo ideal es que no se deje más de un minuto que no se deje 60 segundos o más ¿verdad? aquí les dejo yo tres fotografías de torniquetes colocados en posiciones incorrectas entonces si vemos de izquierda a derecha tenemos A, B y C por ejemplo la A vemos un torniquete que está con un nudo que se puede alar con una mano un nudo correrizo pero está muy flojo entonces eso causa una inadecuada insuflación de la vena porque el objetivo del torniquete es que la vena se vea mejor que sea más visible entonces al estar muy flojo no hay insuflación de la vena y podría resultar en una venopunción o una flebotomía fallida ahora si nos vamos al número a la letra B perdón creemos que los extremos del torniquete las puntas están hacia el campo de punción hacia la zona donde queremos puncionar esto podría obstruirme la visión interferir con la venopunción y también es incorrecto y la C que está acá este es un nudo no correrizo va a requerir casi seguro el utilizar dos manos para moverlos si yo tengo una mano sosteniendo la aguja y necesito dos manos para mover el torniquete esto es un problema porque ahí digo bueno o suelto la aguja para quitar el torniquete o dejo el torniquete puesto más de un minuto y me puede concentrar la muestra o provocarme un hematoma entonces eso me podría provocar que me salpique sangre a mí que me salpique a los ojos que haya mucho sangrado entonces como es la cosa ahí vaya entonces para ponerlo correctamente lo importante es práctica práctica y más práctica tiene que ser el el nudo tiene que ser corredizo vámonos hasta la última hasta la última foto hasta la F cómo quedó el producto final después de estas fotografías de que lo pusieran el nudo corredizo es aquel que tiene buena tensión buena tensión va a ser que esté suficientemente apretado para que me insufle la vena y me la haga visible pues otros son que los extremos del torniquete estén hacia arriba fuera de la del campo visual donde yo voy a hacer la punción y que tengan un nudo corredizo que se pueda quitar con una mano porque recuerden que voy a estar con una mano sosteniendo la aguja en posición y con la otra mano voy a agar el nudo y de esa manera con una mano remuevo el torniquete ahí les dejo las fotografías después las las revisan y consíganse un torniquete de práctica y ahí practiquen con la familia veamos esta dice que músculo utilizamos para la inyección de una vacuna de influenza de la flu o pues también de una COVID puede ser también músculo deltoides músculo deltoides correcto vemos hay una fotografía de una aguja que está entrando a 90 grados intramuscular para adultos de 19 años o más el deltoides el músculo deltoides en la parte superior del brazo ejercicio de preferencia aunque también el bastos laterales en la región anterolateral de la pierna superior en el muslo podría ser otra opción si el músculo deltoides no fuese posible ocuparlo entonces en este caso la pregunta por ejemplo una vacuna de la influencia es un material bastante hidrosoluble no es viscoso podríamos utilizar agujas finas como se puede ver en esta fotografía una agujita bien finita que podrían dar entre 22 a 25 de grosor gaucho vean este acá dice haga el apareo correcto muévanla a b o c a estas cajitas que ustedes crean que es el valor que dijimos Bruno el complejo QRS viene siendo de 0.38 angosto complejo QRS entonces pondríamos la b aquí arriba ajá aquí bye QRS 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 ustedes me dijeron que la pusiera ahí bueno yo lo voy a poner ahí donde pondrían la A y la C la C el inicio de la desporalización de 0.0 viene siendo la A la C la C y la A para acá ajá ay Dios la haya hecho bien vamos a ver vamos a ver eh esta de acá hace poco la dijeron ustedes que dijimos que era tiene que ser angosto bueno vamos a ver miren el complejo QRS es lo ideal menos de 0.11 y aquí dice 0.6 hasta 0.10 0.11 entonces esta es el complejo de QRS es angosto verdad más o menos estamos hablando de 1.5 a 2.5 cajas pequeñas el intervalo PR que es desde que sale desde el SA hasta que llega al ventrículo el impulso si ustedes ven es bien rápido viaja bien rápido el impulso tiene que ir desde 0.12 que serían 3 cajas pequeñas hasta 5 cajas pequeñas o una o sea rápido si ya el intervalo PR es más grande de 5 cajas pequeñas ya es demasiado largo hay que pensar en algo que porque se está tardando tanto en llegar desde el inicio de la SA hasta que arriba porque hay un bloqueo o algo está pasando entonces el C va para acá y el intervalo QT es el más largo de todos porque este viene desde el inicio de la contracción del ventrículo hasta que finaliza la actividad en el llenado del ventrículo o sea se acute vale vamos a hacer dos dos preguntas más para ya ir cerrando la noche entonces dos vamos a ver aquí me dejo un poquito de vista otra vez miren esta el PE que es la actividad en el atrio tenemos un segmento de isoeléctrico verdad donde hay una probablemente la actividad se detiene momentáneamente llega a la B y luego pasa al aztejis y entra ya la actividad del ventrículo hay una breve inactividad nuevamente acá entre la contracción del ventrículo e inicio del llenado del ventrículo este sería el segmento ST verde y luego tenemos la onda T que sería el llenado del ventrículo y luego acá sería un otro periodo isoeléctrico hasta que empiece a través otro ciclo dice acá cuando no hay anormalidades durante la toma de un electrocardiograma de reposo en la clínica por ejemplo ustedes toman un electrocardiograma en la clínica y el electrocardiograma sale normal ritmo sinusal ritmo del seno normal el médico podría ordenar un electrocardiograma de ejercicio cuál es otro nombre que se puede utilizar para el electrocardiograma de ejercicio estrés test estrés test sí ese es básicamente el médico durante el estrés test tiene que estar presente un médico tiene que estar presente y disponible si es si es necesario el electrocardiograma de ejercicio es hecho para una una cosa evaluar la respuesta del corazón al ejercicio o al estrés ya sea que el paciente se pone a hacer ejercicio en una bicicleta o en una banda sin fin y el trazo que obtenemos lo comparan con uno que se hizo en reposo y a este que se hizo durante un incremento de estrés que el corazón del corazón fue sometido ahí vemos esa foto el señor está haciendo una banda sin fin entonces en cualquier caso una vez se obtenga lo que se había propuesto el médico el cardiólogo uno de ellos es determinar la frecuencia cardíaca de interés y esta se determina en base a la edad y al estado físico del paciente yo no le puedo pedir a un paciente que llegue hasta 130 de frecuencia cardíaca si está en un mal estado físico y es una persona con muchos años eso lo determina el cardiólogo o también cuando el paciente se declara y ya incompetente de seguir porque está demasiado cansado se fatigó le falta el aire experimenta dolor de pecho empieza a sudorar demasiado se pone pálido entonces el cardiólogo podría dar ya por finalizado esa prueba de esfuerzo y ya no seguir vamos a ver esta última que dice quien tiene que estar presente durante un electrocardiograma de esfuerzo cardiólogo a dos el cardiólogo así es la asociación americana del corazón sugiere que esté un médico presente y que pueda brindar atención inmediata de ser necesario ¿verdad? porque no es que va a pasar algo pero si pasa tiene que estar a la mano pues póngale que esta es una enfermera una técnica en prueba de esfuerzo que está haciendo el ejercicio o está sometiendo al paciente a un ejercicio y lo está monitoreando con un electrocardiograma el electrocardiograma se están tomando impresiones cada tres cuatro minutos el estudio este para serles sinceros no dura mucho el objetivo es que duren más o menos siete a nueve minutos el paciente yo lo he observado no todos lo terminan también no todos llegan a los nueve minutos hay gente que a los cinco minutos ya está fatigada ya no puede más entonces el médico se pone una meta ¿verdad? hasta donde quiero llegar y el paciente tan pronto llegue a esa meta lo puede terminar antes de los nueve minutos algunos lo terminan otros no pero el que tiene que estar ahí presente para determinar todo esto es el el profesional cardiólogo eso sería más o menos lo que bueno esto les traía yo esta noche ¿tienen alguna pregunta de de los temas que hemos tocado así en general? ok pues no muy bien mostrarles un poquito de todo para practicar excelente más posible como no muchas gracias profesor eso es eso es